Don Roberto Altamirano es maestro de generaciones como yo lo he identificado a él. Enseña, transmite conocimiento y valores y principios a los estudiantes. Ha dado su legado en la formación de estos profesionales. Trasciende de la formación de la aula, trasciende de lo que puede dar en su materia, en su módulo, en su asignatura, hacia formar de manera integral al estudiante. Él siempre está cuidando al estudiante. Yo tengo desde el año 1981 de conocerle a él. Cuando yo recién llegué de estudiar en México, me integré a la Universidad Agraria. En ese entonces era la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNAM. Ya él estaba trabajando como profesor acá. Nosotros somos la generación del 80. Somos los primeros profesores que tuvo la universidad. Con Roberto nos une, digamos, una cuestión de experiencia. Particularmente en el caso de cuando nos tocaba ir a hacer en los años 80. Lo que ahora son las prácticas de producción. Nosotros íbamos a recoger la cosecha, ¿verdad? Estuvimos, por ejemplo, cortes de algodón. Estuvimos en los cortes de café. Roberto pertenece, y lo voy a decir así, al primer grupo decano de la universidad. Porque nosotros tuvimos, además vivimos la génesis. Con Roberto vivimos la génesis de la universidad. Después de facultad pasamos a hacer ISCA. Y después de ISCA pasamos a hacer una. Y en la UNAM aparece la facultad de educación a distancia, que se llamó inicialmente. Lo que hoy se llama facultad de desarrollo rural. En ese contexto, Roberto asume la decanatura de la facultad de educación a distancia. Él ha aportado en todas las instancias que ha estado como responsable, como jefe, como maestro. Como persona, como individuo, como parte de la sociedad. Pues de una u otra forma, él ha aportado un granito de arena. El profesor Altamirano, yo a él siempre lo he visto como una persona muy arriba. No tanto por lo que es alto, un poquito más alto que yo, sino más bien. Porque yo lo he visto a él como una persona de mucho atino en cada una de las acciones que este hombre ha realizado a lo largo de su vida laboral en esta universidad. Porque Roberto me decía, ya llevamos el pan, cada vez que nos dirigimos al aula. Ya llevamos el pan, ¿qué llevas? ¿Verdad? Pufusa, gente. Entonces eso es algo muy típico de nuestras relaciones entre compañeros, ¿verdad? En realidad, el espíritu de ayuda que nos daba Roberto fue bien valiosa para nosotros. A veces no se lo decíamos ni nada, pero nosotros lo sabíamos. Pues porque siempre nos echó una mano allá. Hicimos un pacto de hermandad y ese pacto se decía ahí que era un pacto de vida. Y yo no sé cuántos lo tendrán, pero en este caso Roberto y yo lo hemos mantenido, yo creo que por más de 15 años ese pacto. Y eso ha sido siempre, ¿verdad? Entonces, cosas que vos haces con un hermano, ¿verdad? Nos sentamos juntos cuando nos encontramos y él se lleva la mitad del plato de mi comida. Eso solo lo haces con un hermano, poder compartir, ¿verdad? Pero realmente el profesor ha demostrado ser un amigo, un amigo fiel, un amigo que respeta los valores, los principios de sus amigos. Sobre todo es una persona bien alegre, muy chilera, bailarín, ¿verdad? Yo le deseo a Roberto que la disfrute esta vida, esta etapa, digamos, de su vida. Que no se olvide de escribir, que no se olvide de visitarnos, que no se olvide de compartir siempre su alegría con nosotros. Quiero a él mucha suerte en su nuevo estilo de vida que va a llevar. Y ojalá que algún día, cuando sea grande, yo quiero ser como él para disfrutar esa vida que le toca vivir de hoy en adelante. Gracias. 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 Gracias.